Hola a la China, en este serie, se presenta en China, Boyan Jin. Pues yo no, una sola parte muy difícil, muy difícil, Boyan Jin, de China. Pero atención que este tiene, este puede, Ramón, este puede alcanzar al japonés. Vamos a ver, se salen los cuádruples que tiene, y tiene varios. Por China, Jin, Boyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! El montano es cuádruples, al hielo, menos un momento. Aquí viene el segundo cuádruple, ahora sí. ¡Vamos! 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 Me parece una cosa impresionante. ¡Vamos! 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 Espero que no tenga otro cuáduple, si no me vuelvo loco! Débil medio al... ¡olé! ¡Una combinación de tres! ¡Y unlu la opción de tres luôn! No se le va el gusto Es que es de una exigencia tremenda para vos ¿Cómo hacer eso? ¿Es que no puede? Yo no sé cómo puede salir un programa de eso Bien hecho, tanta exigencia Me parecería increíble Primera aquí, a ver, no Pues no, no, Jim Bojan no va a ser el campeón de Barcelona No, se lo va a llevar Xauma 1 Sí No sé si voy a crear alguna bandera china Que puede haber por el... Por la grava, pero no, no la hay Ok Voy a definir la china Voy a definir la china Voy a definir la china ¡Gracias! 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 ¡Gracias!